Un complejo de apartamentos abandonado pudiera convertirse en un centro de alojamiento para personas indigentes en Flower Bluff. Esa es la meta del grupo defensor Flower Bluff Homelessness Issues Think Tank. El fundador Joshua White trabaja para el dueño del edificio ubicado en Skipper Lane. White dice que una vez que tenga el dinero, podrá comprar el edificio a un buen precio y lo que busca es renovar los 26 departamentos, posiblemente dividiéndolos en dos cocinas, en dos con cocinas y baños compartidos para luego rentarlos a un precio muy bajo para la comunidad de indigentes. White se ha reunido con líderes municipales y nos cuenta que tiene su apoyo siempre y cuando cumpla con las directrices y códigos de la ciudad. Las únicas razones por las cuales no ha podido poner en marcha su plan son la falta de fondos y también por la pandemia. Intentamos hacer más, pero luego llegó el COVID-19 y toda la inercia se detuvo. Entonces estamos intentando regresar ahora que las restricciones del distanciamiento social y de la cuarentena se han relajado un poco. White vivió en las calles siete años y no fue hasta que pudo tener un techo sobre su cabeza que su vida cambió y por supuesto le informaremos si su plan es aprobado y cuándo comenzarían esas renovaciones.